Disfruta de la alegría de esta temporada en la Villa Navideña de Puerto Vallarta. Ven con tu familia o amigos y recorre el malecón en trenecito, mientras admiras la iluminación instalada. Goza de esta y otras atracciones que hemos organizado para las y los vallartenses hasta el 15 de enero. Unidos por las tradiciones. Gobierno de Puerto Vallarta. Gracias por ver el video.